Bien, lo decíamos, Micaela Herrera está con nosotros, presidenta de la Mesa Intersectorial de Violencia Familiar y de Género, un tema que siempre preocupa y nos ocupa. Y tiene que ver, vamos a arrancar con el tema femicidios. Me contaba Micaela, recién fuera de micrófono, que hay novedades en la provincia de Buenos Aires en cuanto a estadísticas. Sí, bueno, la provincia de Buenos Aires del año 2015 tiene un registro que es público, que se puede acceder ingresando al portal del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, MPBA. Es un registro sobre femicidios, sobre las causas penales que tramitan en toda la provincia de Buenos Aires, también en el Departamento Judicial de Azul. Y bueno, informa que lamentablemente las cifras no disminuyen, lo sabemos a eso. Durante el 2018, en toda la provincia de Buenos Aires se cometieron 102 femicidios. En el 2017 fueron 98, o sea que hay un leve incremento del número de femicidios. A ver, reiteremos las cifras, por favor. ¿2017? 98 femicidios en Provincia de Buenos Aires y 2018, 102 femicidios. De hecho, de esas cifras también tenemos que hablar de los niños y niñas que quedaron sin su mamá. En algunos casos los femicidas, que son los papás también de esos niños, van presos, la mayoría de los casos, y otros casos se suicidan. El año pasado hubo 21 suicidios posteriores al femicidio, el anteaño fueron 13. O sea que estamos hablando de un número enorme de niños y niñas que quedan en una situación tremenda. Por suerte también hay una ley que es la de la reparación a los hijos, hijas, víctimas del femicidio, recientemente en aplicación. Pero bueno, son cifras que nos siguen alarmando. En general, en la Provincia de Buenos Aires, del total de denuncias y de procesos penales, lo que tiene que ver con femicidios, también con delitos de amenaza, que es el mayor número de denuncias como de lesiones, el mayor número, estamos hablando de casi el 70% de las causas penales que tramitan por situación de violencia de género, tienen que ver con estos dos tipos de delitos. La cifra en el Departamento Judicial de Azul casi llega a los 3.000 casos en total. Y bueno, el 18% es el que corresponde a las situaciones de violencia. En Tandil, en general, tanto lo que son delitos propiamente dichos o las denuncias que se hacen por situaciones de violencia, pero que lo que requieren es una medida de protección, que no se está denunciando un delito, sino que se está denunciando una situación de violencia, en enero fueron alrededor de 170 denuncias que se realizaron en Tandil. El año pasado, por ejemplo, en Tandil, que es otro de los temas también vinculados a la violencia de género, se presentaron 75 denuncias por delitos contra la integridad sexual, el 25 por delitos con acceso carnal y al resto no, bueno, pero que son delitos contra la integridad sexual igual. Es un tema preocupante también. Perdóname, que te interrumpa ahí. Se siguen obviamente los procedimientos, hablas de 25 interpretos que son violaciones. ¿Hay, digamos, sentencia, hay procedimiento? Bueno, en general en todo el país respecto a los delitos contra la integridad sexual, lo que se viene señalando desde las instituciones que analizan este tipo de datos, que son datos duros, lo que se sostiene, de hecho la Organización Mundial por la Salud también lo dice, que solamente el 5% de los hechos que ocurren son los denunciados. O sea que estamos hablando de un número que llega a la justicia sobre una realidad mucho mayor que no llega a la justicia. Respecto a los casos, bueno, entiendo que eso es parte de lo que tiene que modificarse porque son las denuncias que se hacen, no llegan a sentencia muchos de los casos. No tengo el dato preciso de Tandil ni del Departamento Judicial de Azul porque respecto a determinados delitos cuesta llegar al dato local. Digamos, tenemos cifras generales, un diagnóstico general que en general coincide. Pero bueno, hay inconvenientes, ¿por qué? Porque por lo general se investiga la víctima. Digamos, la base probatoria, es complejo igual generar base probatoria para avanzar en este tipo de delitos, pero la perspectiva de género brilla por su ausencia y es necesario contemplar nuevos elementos de análisis, nuevas disciplinas que tienen mucho para aportar. Necesito preguntarte estos 25 casos de denuncia de violación, vos mencionaste violencia con exceso carnal. ¿Me dijiste en Tandil o en lo que es Departamento? Solo en Tandil. Tandil del año pasado. Solo en Tandil, 25 denunciados. Y dijiste que se denuncia, ¿qué porcentaje en general de lo que ocurre? Digamos, la Organización Mundial de la Salud dice en general de todo el país, de todo el mundo, el 5% que son las denuncias. Después hay un informe de ELA, que es un espacio que hace análisis jurídicos y de género, que es una ONG prestigiosa, que en realidad dice que, y hay un informe de hecho de INDEC del 2017 respecto a esta materia, el INDEC dice 12,5 de casos que llegan a la justicia. ELA es un poco más pesimista respecto a los casos que llegan a la justicia. Pero bueno, digo, son números, ¿no? Después las cuestiones cualitativas de los motivos que hacen que no se pueda acceder a la justicia o que no se la visibilice como una herramienta para avanzar, son variados, digamos. Depende de la disciplina, es el análisis que se hace. Lo que sí está claro que, por ejemplo, el año pasado, después del caso de Telma Fardín, hubo, y lo vimos, como se pudo, digamos, una reacción social de denuncias y de, por ahí, apariciones a través de las redes sociales que no siempre terminan traduciéndose en la realización de una denuncia, pero está claro que ahí hay un vacío, digamos, ¿no? Un vacío social. Por supuesto que siempre estamos pidiendo intervención del Estado con políticas más activas en este sentido. Pero es complejo. Te doy un ejemplo. Si una escuela se encuentra con esta situación, muchas veces son las escuelas las primeras en detectar estas situaciones. Muchas veces es difícil para quienes forman parte de los establecimientos escolares saber qué hacer, a dónde ir, cómo intervenir. Y la cuestión de la articulación, que es algo que en la Mesa contra la Violencia Intrafamiliar y de Género hacemos hincapié, la articulación en estas temáticas, poner de relieve la problemática, más allá de las funciones que cada institución tiene que desarrollar en relación a ella, cuesta mucho esa articulación, pero es necesaria y fortalece los procesos, no solamente fortalece al Estado porque justamente se intenta fortalecer los mecanismos, el acceso a la información para poder llegar a tiempo, dónde llegar, para no tener que andar deambulando, ¿no? De oficina en oficina hasta dar con el lugar correcto, sino que también tiene que fortalecer la respuesta. Digamos, hay que dar una respuesta más concreta. En Neuquén hay una campaña que dice Contalo, para casos de delito contra la integridad sexual, que se hace con las escuelas. Entonces, esa por ejemplo es una iniciativa interesante, que tiene buenos resultados, porque se acompaña a la familia. La familia muchas veces, y conozco muchos casos, transita una soledad enorme a partir de que se enteran algo que te atraviesa absolutamente, porque pasa a ser una pesadilla, de repente te encontrás con una situación de ese tipo, que además en la mayoría de los casos se da para el seno familiar, digamos. El seno familiarmente. Exacto. Entonces, ahí es uno de los puntos que me parece que faltan políticas públicas vinculadas a la atención y el acompañamiento de las víctimas. En el 2017 se sancionó una ley, que es la 27.723, que es la ley de víctimas, de derechos y garantías de las víctimas. Es una ley nacional, se discute si la provincia de Buenos Aires tiene que adherir, pero le da un rol a la víctima en el proceso penal muy importante, y que es un cambio de paradigma, digamos. Las víctimas de delitos de violencia de género, dentro de los que se encuentran los delitos contra la integridad sexual, es una víctima especialmente vulnerable. Entonces, el mecanismo no es el tradicional, sin dudas que no es el tradicional. Se intenta no revictimizar, pero se revictimiza. ¿Qué significa revictimizar? Que el contacto con el proceso penal o con el proceso institucional en general termina siendo también traumático y termina poniendo a esas personas que toman esa decisión de hacer algo con lo que les ocurrió en una situación de mayor vulnerabilidad. Y por ahí muchas veces quien ha tenido ya una experiencia de pasar por eso sufre nuevamente violencia y dice, no, no, mira, yo ya pasé por esto y no se hace la denuncia, por ejemplo. Totalmente. Y a veces también digo, la expectativa en la denuncia, yo muchas veces hablo con mujeres y me ha pasado últimamente con mujeres que están en esta situación con hijas que han sufrido abuso sexual. Y, digamos, esto de la expectativa tan puesta en la respuesta judicial, con los tiempos que eso conlleva, con la estructura actual que se tiene en la materia, a veces es más frustrante. Entonces, me parece que esto de decir, bueno, hay que hacer la denuncia sin dudas, hay que trabajar para hacer esa denuncia, para que se logre una sentencia, una condena, si se la encuentra culpable a la persona, que por supuesto tiene sus garantías, digamos que eso está más que claro, de derecho a defensa, pero también hay que trabajar en procesos de acompañamiento a esa familia para que más allá de la causa penal pueda reencausar su vida. Micaela, estamos hablando con la doctora Micaela Herrera, presidenta de la Mesa Intersectorial de Violencia Familiar y de Género. Como para ir cerrando, Tandil, ¿cómo estamos en Tandil? ¿Qué falta hacer y qué se está haciendo? Bueno, en Tandil, ¿qué falta? Una defensoría más, digamos, por ejemplo. Tandil es el distrito de mayor cantidad de habitantes en todo el Departamento Judicial de Azul, tiene una única defensoría civil y de familia, por suerte ya tenemos dos juzgados de familia y eso es una buena noticia, pero falta otra defensoría. La defensoría, Claudio, para que te des una idea, atiende aproximadamente el 40% de los casos que tramitan en la justicia de familia, el 40%, una única defensoría. Por eso desde la mesa estamos pidiendo y en breve nos vamos a reunir con diputadas y diputados de la Comisión de Igualdad de Trato de la Provincia de Buenos Aires que sancionen un proyecto de ley, que presenten un proyecto de ley para la creación de otra defensoría en Tandil, porque el acceso a la justicia es central y el acceso a la información. Creo que también hay que cambiar esas dinámicas, digamos, cómo acercar la información a las personas, cómo acercar esa información, qué se puede hacer, trabajar sobre la responsabilidad parental, digamos, en estos momentos hay que fortalecer la responsabilidad parental, esta idea de que es un valor y tiene que ser de mucho, digamos, apoyo social quien se hace cargo y se hace responsable de sus hijas y de sus hijos, varones y mujeres. Los varones son los que, en muchos casos, no se hacen cargo de pagar la cuota alimentaria, en otros no, no generalizo, pero digo, hay que trabajar sobre asumir esa responsabilidad parental compartida y eso tiene que ser un valor, tiene que ser un valor justamente para, digamos, que no quede, siempre uno escucha, ¿no?, estos mitos de, no, pero lo quiere para ella, se lo gasta ella ese dinero, entonces no se lo doy porque, bueno, esto no es así. Digamos, hay que afrontar una crianza, tiene que ser con responsabilidad, los chicos tienen que criarse en ese contexto de responsabilidad y de asumir obligaciones y me parece que contar con una única defensoría, no tener la posibilidad de brindar información respecto a, por ejemplo, en qué caso se puede iniciar el juicio de alimentos, dónde acudir para iniciar un juicio de alimentos, eso es algo que me parece que hay que trabajar. Bien. Micaela, que era mucho por charlar, lo seguiremos haciendo en cualquier momento, te agradecemos mucho siempre que te molestes. Bueno, por favor. Como siempre, cada vez que hablamos de estos números, asustan, llaman la atención, preocupan y nos llaman a movilizarnos para seguir trabajando en esto. Sí, totalmente. Cada uno en lo que puede. Quiero agregar una cosita, la Mesa Intersectorial contra la Violencia Intrafamiliar y de Género es un espacio que está abierto a quien quiera formar parte de esa mesa, se puede comunicar a mesacontralaviolenciatandil.com. Reitéralo, por favor. Mesa Contra la Violencia Tandil, arroba gmail.com. Nosotros ahora estamos por presentar el informe de la gestión del año pasado, que tenemos, la verdad que tendría que contarte un montón de cosas respecto a la labor. Lo vamos a seguir haciendo, sí, sí. Lo que se está pidiendo. Y bueno, se puede sumar quien quiera a la mesa para justamente generar un diálogo y pensar en políticas públicas que fortalezcan la intervención de todas las instituciones y de todas las organizaciones sociales que también en el cotidiano le ponen el cuerpo a acompañar a un montón de mujeres que están atravesando violencia. Bien. Seguimos charlando porque da para mucho. Micaela, muchas gracias por venir, por molestarte hasta aquí. No, por favor. Gracias a vos. La doctora Micaela Herrera, presidenta de la Mesa Intersectorial de Violencia Familiar y de Género. Vamos a cerrar el espacio y bueno, en el otro bloque tenemos mucho material y cosas que van quedando, que lo vamos a hacer en el próximo bloque. La tenemos Ana María de Imilta también. Así que cerramos el espacio y seguimos en Tandil.